Sí, es Fifteen, la canción de Taylor Swift, de quien hablaremos en este programa. Hola, soy Karina y esto es Telúrica. Taylor Allison Swift es una cantante y compositora de música country que salió al mercado con el sencillo Tim McGraw. Su primer disco, lanzado a fines del 2006, ha sido considerado hasta ahora triple platino. Su disco Fearless ha estado en el Billboard por 11 semanas. Y además, su canción Love Story ha sido la canción country más descargada en toda la historia. Un exitazo esta chica. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un premio de VMA. Yo, Taylor, estoy muy feliz con ti, te voy a dejar de terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todo el tiempo. Qué vergüenza que le hizo pasar con Joes. Pero menos mal que Beyoncé es toda una dama. Taylor ha estado con Joey Jonas, de los Jonas Brothers, y terminaron, se dice, porque según él no tenía mucho tiempo para ella, pero fue una terminada por teléfono terrible, fue un escándalo. Sin embargo, ahora se le vincula con Taylor Lautner, el que hace de Jacob en Luna Nueva. Y a pesar de que ellos, bueno, se conocieron en la película Valentine's Day, y dicen que son solo amigos, él ha ido a varios conciertos de ella, y ella dice que él es súper tierno. Bueno, yo a las pruebas me remito. Y por supuesto, como toda gran artista, tiene que tener sus paradias. Veamos. No cabe duda de que Taylor Swift seguirá dando de qué hablar. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. Bebe, bebe, ser baby. Bebe, bebe, ser baby.